¿Cómo están chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Y bueno, antes de nada Mencionar Bueno, este vídeo lo estaré subiendo el 24 Bueno, lo estoy grabando el 18 Se está jugando la mayor actualmente Y están saliendo un montón de estrategias De spots, de trucos, obviamente de competitivo Así que vais a tener un montonazo de vídeos Hablando de spots, estrategias Y cositas que podéis aplicar del competi En vuestras rankers, vale, no es necesario Ni siquiera competir para hacer estos trucos Así que nada, vamos con ello Vamos a arrancar con una garra de kite Que vi en uno de los partidos que me gustó mucho Y que la verdad es que está Está chula, está bastante cómoda Para ello, reforzamos aquí, vamos a estar jugando La tercera bomba que se suele jugar en rankers Que es cocina Siempre y cuando esté mira baneada, si mira está baneada Se suele jugar más bar, o sea, si no está baneada Se juega bar, vale, y lo que vamos a hacer va a ser Electrificar esas dos paredes De una forma bastante chula, para ello Vamos a venirnos por aquí Y vamos a ir al semimuro De, bueno, de la bomba superior De la bomba que más se suele jugar Aquí en chalet, vamos a venir aquí Y vamos a romper este suelo Vale, una vez que hayamos roto este suelo Si nosotros tiramos la garra Pues se va, espera, vamos a enseñar Voy a tirar ahí el C4 para enseñarlo Vale, como podéis ver Se va a electrificar ambas paredes Fijaros, las dos están electrificadas Poniendo únicamente una garra Pues lo que viene a ser aquí Es una garra que también está bastante disimulada Porque cuando los enemigos pusen por aquí Pues bueno, van a ver el suelo roto Pero cuando se fijen, pues sin más El suelo está roto, pero no está roto del todo Así que bueno, un poquito de random fire Por aquí os ayudará a disimular, vale Dejando así un poco el suelo roto Fingiendo pues que habéis pegado escopetazos O cualquier cosa Y la verdad es que ya os digo Que la garrita esta es difícil de ver Y os va a dejar esto electrificado De una forma bastante guay Además, bueno, yo creo que esto ya lo puedo decir Pero como se han filtrado las granadas PEM Pues esto también os va a ayudar Para cuando las granadas PEM estén en marcha Pues que no puedan desactivar lo eléctrico Vamos con otros... A ver, este es una auténtica locura Lo tenéis que practicar un poquito, vale Pero sirve para abrir barricadas de dos golpes Es un canteo, es súper útil Para defensores rotar rápido Y para atacantes pusear rápido Y la verdad es que se agradece que haya un truco De estos de nuevo Porque hace muchísimo que no tenemos trucos de este estilo Entonces vais a fijaros bien en lo que hay que hacer Tenemos que romper estas tres maderas, vale A ver cómo os lo puedo marcar Esta, esta y esta De un golpe Para ello vamos a impactar pues más o menos en medio Ahí está, veis Las tres rotas Y una vez que hayamos golpeado aquí Vamos a disparar dos veces A la madera que queda entre medias De los dos... Bueno, hay tres rotas Pues la de en medio Y podemos saltar usando solo dos golpes Bueno, un golpe y dos tiros Es una auténtica locura Porque ya sabéis que de general hay que hacer una, dos Y ya se puede saltar Encima saltáis como muy lento Eso es muy cantoso Es una castaña De esta forma Corremos, golpeamos Veis, ahí solo he roto dos Tenéis que practicarlo Porque es difícil golpear solo Pues por así decirlo Las tres maderas de un golpe, ¿no? Entonces ahí está Dos golpes Ahí está Podemos entrar muchísimo más rápido No sé si... Entiendo que es una especie de glitch Porque no debería de poderse hacer esto Pero ya veis que funciona muy bien Es un trucazo O sea, es un trucazo del laberno Y ya veis que es muy sencillo, ¿vale? Tenemos que dar, ya os digo En medio, más o menos De la X Ahí, veis He fallado Tenéis que practicar Es complicado, es complicado Pero ya os digo Os metéis una personalizada Y rápidamente lo probáis A mí me sale más Si corro ¿Vale? Corriendo como que me sale más Que sin correr No sé si es porque rompe más maderas O porque es más fácil darle en el punto justo O qué demonios ¿Veis? Ahí está Pero corriendo Me es muchísimo más sencillo Y luego además Si queréis Dejarla todavía más preparada Podéis Eh... A ver, ¿dónde es? Eh... Ahí Podéis dejar No, me he equivocado Era la de abajo Podéis dejaros la... La maderita ya disparada ¿Vale? Es esta ¿Vale? Podéis ahí Ahí, ahí no hay roto triple Pero bueno Podéis dejaroslo preparado Que la verdad es que Pues ya os digo Os va a facilitar bastante El tránsito Ahí Ahí está ¿Veis? De un solo golpe Una pasada de truco La verdad Vamos con el siguiente Bueno, este truco también De competi Bueno, si es que son todos de competi Truco muy sencillito Pero que es muy molesto Imaginad que estamos defendiendo La planta superior Siempre mejor la planta superior Que la inferior Pero bueno Da igual Puede ser cualquier planta La ronda empieza ¿Qué vamos a hacer con nuestra Libby? Vamos a bajarnos aquí Y vamos a fijarnos Que no venga nadie Por la zona de garaje ¿Vale? Si vemos que no viene nadie O que rompen la cámara Y se suben para arriba O lo que sea Y ya ha pasado Pues eso Unos 30 segundos Más o menos de ronda Que sepamos que ya no hay nadie Aquí en el exterior Y que la gente ya está Pues prácticamente entrando En el edificio O en el tejado Nosotros lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a tirar una Libby Ahí De tal forma Que la Libby Está en el exterior Entonces va a estar Todo el rato saliendo El mensajito De las letras rojas Les va a estar saliendo Todo el rato A los atacantes Es súper molesto Porque es una cosa Que está ahí parpadeando Y que pues Molesta bastante Y la Libby Pues romperla Es un rollo Porque para empezar Tienes que bajar A por ella Tienes que venir hasta aquí Al fondo Para dispararla O sea Es un tostón Romper esta Libby Y ya os digo que Bueno Además podéis incluso Campearla Podéis esperar A que venga por ella Un enemigo Y cuando venga por ella Le podéis matar O sea que Ya os digo Muy 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 molesta Y muy Cómoda de De usar La verdad Así que nada Quedaros ahí Con el truquito Con la copla De esta Libby Porque la verdad Es que es muy buena Pasamos a Clubhouse Truquito de cámara ¿Qué vamos a hacer? Vamos a romper esta tele Que esto yo no lo sabía La verdad Me quedé un poco loco Cuando lo vi Vamos a subirnos aquí Que lo hizo DWGKIA En un partido Que estuvieron jugando Contra Raw Creo Y aquí lo que vamos a hacer Va a ser colocar La cámara antibalas Lo más a la derecha posible Ahora veréis Por qué lo más a la derecha posible Una cámara antibalas Que queda bastante disimulada En la pared Y que nos da Ángulo A la ventana Ah bueno Obviamente Todo este suelo Porque cuando estemos jugando Este punto Pues ya se sabe Que este suelo Tiene que estar abierto Entonces todo el suelo Para el plante Nos da ahí Nos da la rotación También Y nos da la subida De las escaleras O sea es una auténtica Pasada Toda la info Que nos da esta cámara Vale Fijaros que también Veríamos la derecha Y romperla Es un poco Molesto Para los atacantes Porque la única forma De romperla es O bien desde la escalera Bueno o bien desde Alemania Si jugamos con esto abierto Obviamente La pueden romper Pero bueno Eso ya dependerá de vosotros Si queréis jugar con eso Abierto o no La única forma La única forma Si jugáis con eso cerrado Es romperla Desde aquí Que ya para empezar Pues bueno Es la info De que estás aquí Obviamente la cámara No es indestructible O bien desde la ventana Que sería una forma Más rápida de romperla Pero si quedará que Fijaros Que el ángulo Si la ponemos muy a la derecha No es posible O sea no existe ángulo Si la ponemos más a la izquierda Si Pero tan a la derecha No Con lo cual es una cámara Que le hace un punto ciego Por este lado Lo cual lo hace Indestructible Por un lado Y la única forma De romperla Va a ser Desde aquí Revelando nuestra posición Y obviamente En un late game Y además Pues fallando algún Que otro tirito Así que bueno Muy buena cámara Vamos con dos spots más Y ya se acaba el vídeo Estamos en CM Park Bueno ya sabrá Si yo creo Es que estoy aquí Soltando filtraciones Espero que este vídeo Se haya revelado todo Cuando estoy hablando de esto Pero bueno Como ya sabéis En la próxima season Van a haber cinco mapas De baneo Entonces es más probable Que se juegue CM Park Así que voy a intentar Traeros spots en mapas Como CM Park Favela Sitios que se jueguen menos Porque bueno A partir de la próxima season Vais a jugar más estos mapas Y os vendrán bien Vale Vamos a hacer un spawn trap Estamos en ataque Pero no pasa nada Os lo enseño como atacante Pero obviamente lo hacéis Como defensor Y vamos a Hacer también una habilidad Un truco con saints Vale Entonces fijaros El spawn trap Consiste en lo siguiente Vamos a ponernos como defensores Aquí En la zona de Dinero Y aquí vamos a abrirnos Esto Y esto Vale Ahí lo vamos a dejar abierto Podéis abrir también la parte de abajo Si queréis Pero bueno Vamos a dejarlo así Y aquí vamos a esperar Vamos a esperar hasta escuchar El rappel de la derecha Como veis Esto así De esta forma Lo que hace es disimular Porque cualquier enemigo Porque cualquier enemigo que venga Desde aquí abajo Va a ver la puerta cerrada Porque justo lo va a tapar esto Vale A ver si cojo la altura Pero bueno Cualquiera que pique por aquí Veis La puerta está cerrada Entonces dicen Vale No están haciendo Spawn trap Porque la puerta está cerrada Es imposible que haya Haciendo alguien Spawn trap Entonces si tú subes Lo primero que veis Es la puerta cerrada Pero luego en el fondo Está abierta Entonces vamos a aprovechar Este pequeño truco Para hacer el siguiente Run out Que es esperar a que estén Haciendo rappel Y cuando estén Haciendo rappel Les salimos Y los matamos Es un respawn trap Muy sencillito Y que ya os digo Que os va a ayudar A bueno Hacer estas kills A ver No sé si puedo Es que se va a romper Se va a romper Vale Tenéis que hacerlo ahí Agachaos Pero bueno Vais a ver que Es muy fácil Hacer este run out Así que ahí lo tenéis Y luego vamos con Un abstract descents Que es tan sencillo Pero es que Es como que Que este personaje Como que no piensas Cómo usarlo Hay mucha gente Que no piensa Cómo usarlo Entonces yo os doy Cosas básicas Que os van a ayudar mucho Que es tan simple Como brichear ahí Vale Cuando hayamos bricheado Pues nada Tiramos el sense Para adentro Y de esta forma Vale Vamos a bloquear Esta puerta A ver Es que lo he tirado Todo fatal Porque me ha rebotado A ver si No veo nada Dios mío El sense Es que despista muchísimo A ver Que es que me ha Ahí Me ha entrado todo fatal Lo he dicho Tiramos el sense aquí Y como veis Se bloquea todo En todo el corte Entonces una vez Que entres por aquí Solo vas a tener Que estar pendiente De aquí Y de aquí Si no hemos droneado Entonces es muy fácil Colarse a plantar Con un sense Tirando esta barrera ¿Vale? Así que nada Ahí tenéis ese spotillo Ese truquito Y bueno Todos los trucos Que os he enseñado Espero que os hayan gustado mucho Y nos vemos chicos En un próximo vídeo Que seguramente También sea de spots Porque ya os digo Que tengo Muchísimos Un besito Chao Chao